Peruar es una empresa comercializadora. Nosotros desarrollábamos páginas web para terceros, desarrollábamos también soluciones de todo lo que es comercio electrónico. Mi socia y mi esposa decidimos incursionar en el tema de exportación artesanías. La mejor forma de poder vender estos productos era vía internet. En el camino nos dimos cuenta de que teníamos una falencia, que era que no sabíamos exportar. Nos interesamos en llegar a Promperú porque es ahí donde daban las charlas que eran prácticamente gratuitas, un costo bastante bajo, y en la cual había mucho personal que no era teórico, era gente que ya estaba en el negocio. Es ahí donde realmente Promperú con los miércoles exportador nos alivió bastante porque los costos eran bastante bajos. Los tiempos eran casi de un día, una charla, y la ventaja era que era gente que ya estaba en el negocio. Los portafáciles en realidad también nos ayudó porque sus tarifas eran bastante cómodas y llegaban a todos los mercados globales. Allí ya es donde complementamos el portafácil más las charlas de Promperú. La charla de Promperú lo que nos enseñó en realidad fue un poco qué mercados estaban requiriendo nuestros productos, cómo podíamos llegar, cuáles eran las herramientas. Había gente que también dictaba charlas de lo que era desarrollo de páginas web, lo que hablaban de las redes sociales, que es el rubro donde nosotros también estábamos impulsionando tímidamente. Después de esta charla realmente entramos con más fuerza. A la fecha estamos manejando ya todas las redes sociales y todas las que van saliendo igualmente vamos ingresando. Nuestro principal mercado actualmente es Europa y Norteamérica. En Europa estamos posicionados con el tema de lo que son productos bordados de Ayacucho. Hemos vendido a Alemania, por ejemplo, mucho lo que son cinturones, lo que son bolsas. Después a Finlandia le hemos vendido, por ejemplo, chulucanas. Para poder diferenciar lo que hicimos fue usar colores, pasteles o colores diferenciados y las forman más con paisajes peruanos o con aves de acá de Perú. A nivel de Asia hemos vendido los sequecos, por ejemplo. En Brasil estamos vendiendo lo que son chullos, la alpaca rústica, que es la alpaca en su proceso inicial. Nosotros tratamos de aplicar el tema del comercio justo. El artesano nos da el costo de su producto con un buen acabado. Entonces nosotros no regateamos mucho los costos, pero sí esperamos una buena mercadería porque en el exterior esto es importante. Hemos llegado ya a todos los continentes que existen y estamos aproximadamente en 15 países con distribuidores en varios de ellos. Y a nivel general, con ventas pequeñas, en muchos países hemos vendido desde un chullo hasta cientos de mercaderías. Lo que queremos es llegar a ser una de las principales empresas proveedoras de artesanías. Nuestra meta final es ser la primera empresa de artesanía peruana, 100%, que ofrezca todos los productos de todas las partes del Perú. Y sobre todo que esto ayude a que estas pequeñas sanciones puedan fusionar sus productos fuera. Que su nivel de ingreso sea mayor, puedan trabajar mejor, puedan hacer un mejor producto y que su producto sea valorado totalmente. No solo el producto, su trabajo y su tiempo, que es lo que nosotros queremos. Que el tiempo del peruano, del artesano peruano, sea un producto de calidad y que sea reconoció a nivel mundial. Que Perú sea como tal una marca, estamos nosotros trabajando ya varios años y tengan la seguridad que nosotros vamos a seguir haciendo este trabajo.